Premio Comunas al Gobernador de la Provincia de San Luis, Contador Público Nacional, Claudio Javier Pocho. Puesto un premio al Gobernador en este Senado de la Nación, en este Salón Azul tan prestigioso. Y bueno, hoy la Revista Comuna, que es una revista muy prestigiosa de la Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente aquí en la Provincia de Buenos Aires, con Urbano y Capital, le entrega un premio como el Gobernador más votado. Así que muy orgulloso de recibir este premio y bueno, se lo vamos a llevar al Gobernador, que seguramente ha seguido estos días con la gestión que está haciendo tan intensa en la Provincia de San Luis, en todos los órdenes. Premio Comunas al Diputado Nacional, Walter Aguilar. Una caricia al alma, como se dice. La verdad que muy contento, segundo año consecutivo recibimos este premio. Gran parte del equipo de la Provincia recibe también este premio. Creo que el Gobernador lo recibió tres años consecutivos. Ivana lo ha recibido también, creo que dos o tres años. Hoy nuevamente se repite. Es una medición que hacen ellos, este medio tan importante. Obviamente ha sido mencionado y cada mención para nosotros es una cosa, creo que, importante. Premio Comunas a la Diputada Nacional, Ivana Bianchi. Bueno, este premio es culminar un nuevo año de trabajo. La verdad que es una muy buena motivación. Creo que es muy importante porque el esfuerzo que uno hace durante todo el año, que se vea reflejado acá, es muy importante. Sobre todo porque, bueno, el premio es justamente en cuanto a la labor legislativa. Así que, nada más que dedicárselo, por supuesto, a toda la gente de San Luis, a los que me votaron y a los que no. Por supuesto, también a todos mis asesores, que son mis incondicionales, que están siempre al pie del cañón enseñándome y ayudándome a mejorar todo el tiempo. Y, obviamente, a mi hijo y a mi esposo, que son los que me apoyan siempre y por los cuales dejo muchísimo tiempo de estar con ellos para dedicarme a esta función. Y, además, obviamente, hacerle una mención especial al doctor Adolfo Rodríguez Sá. También premios para él por todo lo que me enseñó, por todo lo que me enseñó, no solo con su ejemplo, sino también con sus palabras. Y espero que él se sienta orgulloso realmente de mí y de todo lo que me enseñó. Así que, para él también. Premio Comunas a Héctor Suárez. Un hecho sumamente importante, trascendente. Lo vamos a hacer como un premio de la Agencia de Noticias. La Agencia de Noticias es el órgano oficial de comunicación que tiene el gobierno de la provincia de San Luis. Nació con la idea del gobernador Claudio Poggi cuando él asumió, con el propósito de transparentar la gestión del gobierno. Todo acto que el gobierno de la provincia realice está reflejado en la agencia. Para los distintos medios, los gráficos, con el texto, la foto, los radiales con el audio y los televisivos con los videos. Hay mucha gente que trabaja para que la gente de San Luis sepa qué hace su gobierno. Y creo que la agencia en ese sentido cumple un rol importante.